En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Qué rico es entrevistar a una persona con una vida intensa, porque así se llama este espacio, pero que además de ser intensa, sea genuina, sea tan libre, tan hermosa, ¡dete el mitad de piropié! ¡Bienvenida! ¡Ay, amor, gracias! ¡Ay, mi amor! Ah, no, ¿por qué vamos a empezar llorando? Ya yo voy a llorar también, ¿de la alegría? ¡Oh, por supuesto! Te quiero mucho yo también, pero esos halagos no me los merezco. Muchos halagos se merece usted, Telmita. Claro que sí. ¡Ay, qué linda! Nunca había empezado la entrevista así. Te mereces mucho, Telmita. 52 años. Sí. Vividos plenamente. ¡Uy, qué dicha! Sí, gracias a Dios. Ricos. Ricos, intensos, con un corazón lleno de Dios, con ganas de hacer, con ganas de... ¡de vivir! De vivir y el estar bien conmigo. Yo me reconcilio conmigo cada mañana, cada día. Doy gracias a Dios. Pero sobre todo, soy feliz conmigo, ¿verdad? Que soy la persona que me va a acompañar por el resto de mi vida. Y que va a ser la única persona que garantizado va a estar con vos. Pero, ¿cómo? Se va conmigo entre la casa. Hay que llevarse bien con uno. Ni mojo. Telmita, 52 años. Hace seis meses... Me casé. Te casaste. Sí, claro. Con el guapetón cubano. Sí, que además tiene 26 años. Eso ha sido motivo de comentarios. De saltacuras para arriba, te han dicho. Ah, no, el otro día me dijeron satiria. Yo dije, no, satiria no, porque satiria es feo. Es gente mala. Los satiros y las satiras son gente mala. En cambio, él es grande, adulto, responsable de su vida. Sí, por supuesto que sí. Entonces, felicidad mutua. Él no ha podido venir a Costa Rica. No, Cuba no ha dado papeles. Sí, sí, pero bueno, vos haces realidad los sueños de los demás en tu programa. Estamos en el mes de septiembre. ¿Y qué se celebra? Pues es el mes de la patria, pero también el día de las niñas y los niños. Por eso, aquí, en La Máquina de Sueños, hemos hecho un especial para ustedes con todo el amor del mundo. Pero sin duda, un sueño tuyo es tenerlo aquí al hombre que amás. Ay, por favor. Y además es muy cansado por el tipo de sistema. Sí, sí, sí. Se convierte muy difícil. No hay Skype, no hay un asunto en el que nos podamos comunicar fácilmente. Entonces, por suerte, existe el teléfono, ¿verdad? Y entonces, por teléfono, pero eso, ¿verdad? O la gente que va amablemente me llama. Telma, voy para Cuba. Entonces, todos los que van se apertrechan de cosas que yo mande. Mis amigos aeromosos o gente ya que sabe, me llama. Telma, voy 15 días. Ya salgo hoy una semana. Telma, voy a una conferencia. La gente tan linda como siempre. Qué lindo. Y que usted es ganado. Hay un dicho muy feo que dice amor de lejos, amor de pendejos. El tuyo más bien se ha fortalecido con la distancia. Se ha amarrado mucho más porque los dos sabemos que necesitamos estar juntos, pero hay un proceso. ¿Y cuándo podría ser posible que lo tengas con vos? Eso no se sabe. Es que Cuba maneja el sistema. ¿Ven? ¿Me están saludando ahí? Uy, perdón, de eso es sordo a mi camarógrafo. Este, el sistema manda. Entonces, no puedes pensar. No es un asunto ni burocrático, ni falta de sellos, ni falta de plata, ni falta de ganas. Es sencillamente que es un gobierno como ese. Sí, sí. Ahora, hay un plan, no sé si se lo podemos contar a la gente, Telmita, incluso de hijos. Sí, claro. Yo ya hice un proceso de adopción en el cual los niños fueron cedidos a otra gente para que viviera más largo porque yo vivía muy cerca de la mamá biológica. Sí. Y entonces era mejor protegernos de la señora y a los niños también, de las intrusiones de la señora porque como que se metía, como que era problemática, pero igual vamos a adoptar. Y a los 52 años alguien puede decir porque esta sociedad es muy cruel, no hombre, ya son nietos lo que tiene que cuidar Telmita, pero es que querés hijos. Mi mamá fue adoptada y por la adopción de doña Inés yo tuve la calidad de mamá que yo tuve. Tengo a mi hermana Yuli adoptada, entonces yo le debo a la vida esto. Yo siento que voy a darle de vuelta un poquitito de todo lo bueno que me ha dado porque mi hermana Yuli es un regalo de Dios. Mi mamá fue otro regalo maravilloso. Entonces creo que es necesario que las personas nos llenemos de amor y adoptemos y demos. Vean que hay adopciones caninas, de gatos, de casas de gente que les dice yo te cuido la casa. Eso es amor. El asunto es extender el amor. Aquí es porque yo quiero hijos e hijas, pero el amor, el amor es la base sólida que hace que el ser humano tenga ganas de vivir. Y tu esposo está de acuerdísimo. Pero cómo, él muere por ser papá. Ya él dijo, vaya buscando usted bebés cuando yo llego, yo llego y firmo nada más lo que haya que firmar porque sé que vos vas a hacer, en tú, yo sé que tú vas a hacer la elección idónea. Imagínate. Una confianza absoluta. Mi hija Inés, el apoyo total, toda mi familia. Yo tengo una familia maravillosa. A los niños y las niñas que yo adopte van a tener, por ende, una familia de lujo, de primera plana. Mis hermanas son maravillosas. Los esposos. Bueno, tengo suegra que quiere ser abuela, entonces no hay problema. ¿Por qué será que la gente que nos ponemos a veces limitaciones, yo tengo tal edad, ya no me corresponde hacer esto, yo tengo tal edad, este es mi rol, ¿por qué nos etiquetamos a nosotros mismos a veces? Precisamente, te estás contestando, nos ponemos limitaciones. Dios te da dones, virtudes, la vida, crean en lo que quieran. Yo asumo siempre lo que quiera creer la persona, ¿verdad? Yo lo respeto, pero en lo que crea, crea. No amanezca un día y diga, ay, es que, ay, hay gente que ni siquiera se ve al espejo porque se saca la lengua. Y si usted le saca la lengua a la vida, la vida le va a dar una patada. Entonces, usted es la dueña de esto. Usted es la dueña de cómo va a funcionar, cómo va a estar, cómo va a andar, cómo va a ir, venir, aceptar. Ok, tengo, ahorita que estamos en el mes del cáncer, mucha amiga con cáncer de seno. Ah, y dijeron, yo voy a salir adelante. Ahí están. Ahí están. Y hay gente que se ha ido, pero luchando. Es que el punto es luchar. El amor por mí misma es lo que me hace levantarme cada día. Y si yo me amo, entonces, hay una seguridad de que puedo amar a quien sea. Telmita, ¿hay alguna área de tu vida que vos tengas que trabajar? Yo te veo tan guerrera y tan completísima que no sé si habrá algo donde vos decís, bueno, tengo que trabajar en esto para mejorar. No sé, no sé. mejorar. Sí, sí, yo confío y creo que uno tiene que trabajar un poco en ese sexto sentido que te despierta. Porque a veces yo lucho contra él y le digo, ay, no, policita, buena gente. Y después, me da el manazo y digo, ay, no, tenía que confiar. Abrirme más a esa sensación. porque yo siento cuando una persona no me conviene, yo lo siento, pero aún así abrazo y beso, ¿no? Fíjate que ya hay que trabajar en eso, en decir, no, mira, ¿cómo vas? Bien. Ay, ¿por qué tan fría? Porque vos no me caes bien. No vas a hacer pasar una vergüenza, pero sí como alejarte. Y yo creo que los buenos y los que nos queremos tenemos que unirnos. Y a los que no nos gusta hay que alejarlos. Sí, sí. Y es que insistir en comerte un tomate malo, ¿no me parece? Y una virtud tuya que defendas, que digas, no, hombre, esto me hace sentirme orgullosísima. Solidaria. Yo tengo solidaridad desde la raíz de los huesos. Desde el tuétano yo soy solidaria. A donde estemos salimos juntos. Te importan los demás. Y mis alumnos llegan a mis profesores y les digo, bueno, creamos, usted en mí, yo en usted y vamos a salir juntos. Internet llega al mundo entero. Sí. En el idioma que sea. Y todos los seres humanos nos queremos sentir amados. Sí. Mujeres de México, mujeres de Ecuador, mujeres de Perú, me escriben. O sea, ven la revista. ¿Qué les decimos? Bien. Allá. Dense el chance. No es que amen a cualquiera y a cada rato. No. Eso no. Vuelvo a decirlo el sexto sentido. Pero déjense amar por ustedes mismas. En el momento en que yo me amo, el mundo se abre. Tengo el macro espectro del universo. Se vuelve a desarrollar en uno ese Big Bang Theory. Vuelve a ver la explosión. Pero yo me limito. Yo me bloqueo. Yo digo no. Yo me cierro. Miren, yo le decía a mi hermana que se volvió a casar. Usted se viste de no, vístase de sí. Y se comenzó a vestir de sí. De sí. De sí soy accesible. Sí tomo café. Sí salgo. No solo con una pareja. A tomar café con las amigas. A disfrutar. A llegar un día a decir qué sabroso. Me compro flores yo porque soy feliz conmigo. Regalarse con alegría, no por aburrimiento. Yo me voy de tiendas. Yo me voy de tiendas para mí porque yo amo lo que hago. De repente me siento triste entonces voy, me voy y me hago el pedicure, el manicure. Charlin, mi amor, que llega a la casa, pone el agua y ya va. Te chineas. Ah. Y hay que pagarte y pues hay que pagar porque Charlin tiene que comer. Por supuesto. Pero, pero eso, la gente dice trabajar es tan feo que hasta le pagan. Pues cuando yo pago la luz, el agua, el teléfono, compro comida, digo, gracias a Dios que tengo cómo pagarlo. Entonces es eso. Veámosle la virtud a la vida, veámosle la virtud a mi existencia. Yo estoy aquí por algo, Dios pidió algo para mí, un don. Así que bendiciones. Bueno, Telmita, empezamos esta entrevista con las manitas juntas y pidamos bendición para tu vida, para tus hijos, los que ya tenés y los que Dios te va a dar. Y vienen, y vienen. Y los que vienen. Para el maridito que en Cuba nos vea, un besito. ¿Cómo se llama tu marido? Ángel Luis. Ay, Ángel Luis. Un besito. Aquí ella está cuidada por todo el pueblo de Costa Rica. Así que no hay problema. Te quiero mucho. Bendiciones. Te quiero mucho. Muchas gracias. Además, hago lo que me gusta y eso es una bendición también, que la gente no hace lo que le gusta. Se obliga a hacer trabajos que no le gustan. Ay, no. No sé cómo abren. Sí, hay que abrir los ojos pensando que la vida es hoy. Mi productora la amo, amo a mi camarógrafo, la asistente. Es una belleza. Sí, sí, qué belleza. Es que hay que embarrarle amor. A la vida. A la vida. Con este abrazo terminamos este Vidas Intensas. Muchas gracias. En BAC compartimos el valor de la superación.